Este fue el balance de la visita realizada a Magallanes por la Presidenta Michelle Bachelet, donde uno de los puntos resaltantes fue la visita a la construcción del nuevo hospital, lo que destacó la autoridad regional, quien se refirió también al anuncio realizado en Tierra del Fuego respecto de la recuperación del hospital de Cerro Sombrero. Bueno, un balance altamente positivo, para nosotros es muy grato contar con la Presidenta en tan breve episodio, digamos, en Punta Arena, pudimos, tal como lo hizo ella, recorrer algunas actividades, algunas inversiones importantes, y dentro de esa, la más destacada de todas, es el hospital donde ella pudo contatar que ya estamos sobre el 80% de avance y el cumplimiento de acuerdo al programa. Estuvimos también en Tierra del Fuego, donde tuvo una acogida, su presencia muy espectacular, estaban las tres comunas, los tres alcaldes, y también lo más importante de todo es que ella nos trajo una serie de ministros y subsecretarios que tuvieron un despliegue territorial donde se fue abordando distintos temas específicos con ellos, y que, como este, por ejemplo, uno ve y ha tenido muy buen éxito. En tanto, al ser consultado por la molestia manifestada por los representantes de la CUT y la ANEF, la primera autoridad regional fue enfática en que nunca hubo un compromiso para que se agendara algún tipo de audiencia, dado lo apretado de la agenda. A la vez, se recordó que existe un implemento fundamental que se debe considerar, y es que de estas temáticas fueron encomendadas al Ministro de Hacienda las negociaciones con la ANEF. Por ello, enfatizó el Intendente Regional, no significa que la Presidenta no quiera dialogar con los trabajadores, sino que se deben respetar los conductos regulares.